La nueva línea amarilla, vía expresa línea amarilla que está programando el alcalde Castañeda. Conversamos con Marisa Glave, regidora de la Municipalidad de Lima Metropolitana, de la oposición de izquierda. Y bueno, esto va a empeñar los ingresos del peaje, ¿por cuántos años? Por 13 años. O sea, durante 13 años esto es un ingreso... No, no, como 30 años más bien. Durante 13 años se van a construir y... Porque es un ingreso sustancial para la Municipalidad de Lima el peaje. O sea, Castañeda sigue empeñándonos y empeñándonos a futuro, aparte de los bonos, a toda velocidad. Claro, los bonos era el primer sistema que es el que se ha aplicado y ahora termina justo el bono peaje. Y entonces está traslapando, ¿no? Pasando del tema de bonos al tema de la concesión de esta obra real. La concesión directa, digamos, un nuevo mecanismo. Y esta línea amarilla va a salir en la zona de la margen izquierda del río Rimas, donde hay que desalojar a una serie de varios cientos de familias. Sí, varios. Bueno, algunos hablan de incluso 25 mil familias, ¿no? ¿25 mil familias? Yo no sé el dato exacto, ¿no? De repente no es... No lo sabe porque no lo han divulgado, digamos, porque lo tienen en absoluto secreto, digamos, ¿no? Sí, pero son varios pueblos. O sea, hay pueblos que son afectados directamente y hay pueblos en los alrededores que no serían afectados en teoría, pero que los estudios de impacto ambiental, en fin, y de este tipo de obras sugieren que no debieran existir pueblos alrededor de una vía expresa, ¿no? Menos aún una de estas condiciones. Ahora, ahora la población aquí se está organizando para reclamar un poco del estilo de Barranco, ¿no? Estas grandes obras que le cambian a la gente la vida, ¿no? Sí, exactamente, ¿no? Y están buscando algunos regidores, lastimosamente somos pocos, pero estamos intentando, servir por lo menos de un canal de información, tanto de las quejas que tienen ellos, como de la poca información que podemos tener dentro de la municipalidad, ¿no? Ahora, la municipalidad debería ser un procedimiento normal de expropiación, digamos, si se quiere, ¿no? Reconocer el valor de las casas, pagarle a la gente si hubiera que hacerlo luego de un diálogo con la población y discutir un poco las alternativas, ¿no? Claro, es que ahí hay varias cosas a debatir, ¿no? Una primera es, esta es una franja complicada porque es una franja que está al lado del río, ¿no es cierto? Entonces, que hay que determinar quiénes realmente están en zona de riesgo y quiénes no, porque la 10-20, que es la ordenanza que determina la zonificación del cercado de Lima, coloca toda la franja, o sea, desde el río hasta la margen, hasta el dueño, ¿no es cierto? Como si todas estuvieran en riesgo, ¿no? Y los vecinos tienen estudios, algunos otros hemos accedido a otros estudios que sostienen que varía entre 20 y 50 metros, pero no tendría por qué esta calificación de riesgo afectar a todos. Claro, la ampliación, la categoría de riesgo es un pretexto para poder desalojar más fácilmente y a menor costo a la familia. Ahí hay un primer tema que es de definición de cuál es la calidad del derecho, ¿no? Porque si es que yo estoy en riesgo totalmente, como es el argumento, mi propiedad vale menos, ¿no es cierto? Y por tanto... Igual te deberían desalojar. En todo caso, igual debieran sacarme de acá. Ese es el pretexto, ¿no? Ese es el tema, ¿no? Entonces, ahí hay un asunto complicado. Por otro lado, hasta donde nos informaron los vecinos, ya hubo un intento de lograr la ley para la expropiación y no se ha logrado en el Congreso. Entonces, porque expropiación, Congreso, ¿no? Entonces, hay que ver cómo se va a hacer ese proceso, ¿no? Porque hasta ahora lo que se está haciendo es una especie de negociación directa. Ahora, la contratación de esto ha sido absolutamente, digamos, poco transparente, ¿no? La ciudadanía no ha sabido, se publicó y rápidamente, ya se firmó un contrato por 700 millones de soles que endeuda la municipalidad por 30 años, digamos. Es algo que debiera haber merecido mayor debate, ¿no? Mayor consideración, digamos, ¿no? Bueno, ese es, a ver, cumple las normas legales, ¿no? Ahora, si eso es éticamente correcto o si eso tiene legitimidad social, es otro tema, ¿no? Yo estoy totalmente de acuerdo contigo en que ese tipo de obras, así como el Metropolitano y su paso por distritos como el de Barranco, ¿no es cierto?, debieran tener un proceso de consulta a la población y de discusión con los órganos... O como la llamada vía expresa del Callao, ¿no? Esa barbaridad que hizo Curi ahí, esa super buena serie. Claro, pero eso fue una barbaridad que, en fin, o sea, fue una burla, ¿no? Ni siquiera... Pero es algo parecido, ¿no? Es una concesión de una vía metropolitana, digamos, ¿no? Claro, pero es una... No, es la construcción de una nueva vía. Es que ese es el tema. Claro, el caso de la línea María es un caso nuevo, ¿no? Porque sale casi del Callao, ¿no es cierto?, del límite, atraviesa Lima, entra al cercado, llega a Caquetá y va a evitamiento, ¿no? Entonces, es todo un trazo sobre la ciudad, ¿no? Entonces, yo ubicaría tres temas ahí. Uno es, ¿esta de trazo, esta línea, figura dentro de los planes viales de Lima Metropolitana? ¿Figura? No. No. Esto es una iniciativa privada. O sea, que la constructora es la que impone los planes a Lima. La constructora ha dicho, mira, a mí me parecería interesante hacer esto. Y entonces, Lima, lo único que hizo es plantearle algunas modificaciones. Entre ellas, que pase por la margen izquierda, hasta donde entendemos. Entonces, es delicado, ¿no? Pero lo que debería hacer la municipalidad es priorizar las obras que están en su plan, ¿no? Nosotros tenemos un conjunto de obras pendientes, grandes, que necesitan una inversión grande y que no se están haciendo y que no es esta. Esta sirve, sí sirve. Es una inversión importante, es una inversión importante. La ciudad tiene déficit de infraestructura, sí. Claro, pero para eso es un plan, ¿no? Pero el punto es, exacto, hay un plan, hay una visión de lo que queremos hacer con la ciudad o vamos a simplemente esperar que todos los empresarios vengan a decirnos, oye, ahora yo quiero poner un terapuerto, venga, págueme plata y usted haga no sé qué, ¿no? Es un caos, ¿no? Exacto. Entonces, uno es el tema del trazo y el segundo es, nuevamente queda ausente San Juan de Luriancho. O sea, no se incluye en este nuevo trazo. Claro, es un millón de personas, poquitas cosas. Entonces, los dos grandes proyectos de la municipalidad, el metropolitano y la línea expresa vía amarilla, no van a ser una solución de acceso y de movilidad del distrito más grande. Y que tiene problemas de acceso y de transporte. Y que tiene problemas serios de acceso y de transporte en Lima, ¿no? Salvo el túnel que se está haciendo, que ojalá sea realmente una solución, este nuevo proyecto de una inversión muy alta no los incluye. Y entonces, ¿por qué Lima no discutió un poco más? ¿Por qué no le dijo, oiga, no, cambie el trazo? No, ¿no? O sea, hay una pequeña reunión, además es muy rápida la puesta en marcha, y luego lo que ocurre es que se aprueba la iniciativa y tienen 90 días. Porque la iniciativa, ahora, es una cosa que la ley y los congresistas debieran tomar en cuenta, porque la ley lo que hace es, la iniciativa privada necesita solo 90 días. O sea, tú me dices, oye Marisa, yo quiero hacer un estudio de no sé qué, entonces me parece interesante y digo, ah, bacán, Lima lo necesita, digo, listo, y en 90 días, si nadie se presentó, tú ya tienes, ya está, ganaste. Entonces es algo delicado. Ahora, es legal, ¿no? Acá nadie está diciendo que no lo es. El tema es si esa es la manera en la cual vamos construyendo la ciudad, ¿no? Bueno, muchas gracias Marisa, muchas gracias amigos, hasta la próxima. Bajo la lupa. Visite nuestra página web www.bajolalupa.net Cualquier información comuníquese a trenza arroba bajolalupa.net Gracias por su atención.